Bueno, chicos, vamos a sacar hoy el cuadernito de español, hoy vamos a trabajar cuadernito. Y hoy vamos a ver dos clases de textos. Vamos a empezar con el texto descriptivo, ¿sí? Entonces vamos a escribir primero la meta, la fecha, mentiras, primero la fecha, el 20 de mayo del 2021. Luego vamos a la meta. Escribimos meta. La meta dice, identifica las diferentes... Identifica las diferentes... ¿No se identifica? Identifica las diferentes... ¿Profe desempeñado o meta? Meta. Meta. Identifica las diferentes... Clases... Helen Sofía, ¿tú no estás escribiendo? Helen Sofía... Valencia. Helen... Helen Sofía Valencia. Ella ni siquiera se enteró que la estoy llamando. Helen Sofía, ¿tú no estás escribiendo? Ahorita más tardecito me dices que estás atrasada. Sí, sí, sí. Identifica las diferentes clases de palabras... Palabras... Identifica las diferentes clases de palabras... Palabras... Coma... Oraciones y su función. Clases... Identifica las diferentes clases de... Palabras... coma oraciones y su función ¿listos? listo profe entonces van a estar ya profe profe voy en oraciones profe y oraciones y su función repito otra vez identifica las diferentes clases clases de palabras coma oraciones y su función bueno como siempre les digo voy a escribir en el tablero pero no se preocupen si no alcanzan a ver bien las letras porque eso no lo van a tener que escribir en este momento sino que lo escriben en la otra clase cuando yo les adjunte todo a la plataforma y sacamos el espacio para que ustedes puedan escribir todo en el cuaderno ¿listo? entonces bueno como título vamos a escribir texto texto descriptivo y aquí me van a prestar mucha atención voy a pegar este amiguito aquí voy a pegar este amiguito aquí ya les muestro cual amiguito miren lo que lindo es ¿cierto? ¿qué es? un perro un perro un perrito todos sabemos que es un perro es un perro aquí vamos a escribir una pregunta toca dibujar un perro y ¿sí? ahorita les digo que tocan hacer que tienen que hacer por ahora lo único que tenemos que hacer es prestar atención ¿listo? ¿qué es? aquí hay otra pregunta ¿cómo es? ¿cierto? aquí hay otra pregunta ¿de qué se alimenta? ¿de qué se alimenta? y le vamos a hacer otra pregunta por acá abajo que diga ¿qué hace? ¿listo? entonces ahora vuelve la nube a nuestro amiguito que es para que se vea lindo ¿sí? entonces a ver me ayuda por favor Lizeth Juliana Gómez respóndeme la primera pregunta ¿qué es? bueno buenas tardes profe que pena es que no querían bueno estamos ya trabajando mi amor concéntrate por esta atención acá que no hemos avanzado mucho buenas tardes a ver mi amor ¿listo? ¿qué es? ¿qué es? un perro entonces escribimos acá es un perro ¿cierto? es un perro ¿cómo es? Sarayanet ¿cómo es el perro? es es pequeñito es un perro pequeño ¿qué más? y tiene tiene patas pies pequeñitos ¿de patas cortas? cortas ¿sí? ¿qué más? puedes decir ¿cómo es? es un 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 perro es 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 delgado es delgado ¿qué otra cosa ves? y y tiene la cola pequeñita tiene su cola delgada ¿sí? delgada o pequeña tiene su cola delgada y te va a ayudar con algo y es de color amarillo es de color amarillo pues amarillo en realidad no es es como cremita ¿sí? de color crema crema ¿cierto? a ver me ayuda dana jimena sanaria ayúdame diciéndome ¿de qué se alimenta el perro? de pepas y agua entonces el perro se alimenta se alimenta de pepas concentrado pongámosle ¿cierto? purina hace purina y agua ¿qué hace? ¿qué hace el perro? ¿qué le gusta hacer a él? a ver ayúdeme con esto mmm ¿quién está por ahí que vea así? Brainer Brainer ayúdame con esto espérame un segundito espérame vamos acá mire dice es un perro pequeño de patas cortas es delgado tiene su cola delgada y de color crema el perro se alimenta de concentrado y agua ¿y qué hace? ¿qué le gusta hacer? ¿qué hace el profe? sí ¿qué le gusta hacer? le gusta jugar ¿quién me contestó? yo profe listo ¿y le gusta jugar? jugar ¿qué nos faltó? ¿ponerle qué? ¿qué teníamos que ponerle arriba? ¿qué dicen? ¿qué nos faltó ponerle? el nombre el nombre claro entonces acá es un perro pequeño de patas cortas es delgado tiene su cola delgada y es de color crema el perro se alimenta de concentrado y agua y le gusta jugar su nombre su nombre genji bueno su nombre es benji lucas ya le pusimos benji ya le pusimos benji lucas genji lucas su nombre es benji lucas a ver ya acabamos resulta chicos que esto que acabamos de hacer se llama un texto descriptivo ¿por qué? ¿por qué se llama un texto descriptivo? alguien que me diga a ver levantando la mano pero solo uno yo voy diciendo levanten la mano los que saben por qué se llama un texto descriptivo a ver Ana Sofía ¿por qué consideras que se llama texto descriptivo? ¿profe Ana Sofía? ¿no? ¿leí mal? o Laura Sofía a ver yo veo bien porque es que estoy como medio chifres Sara Sofía perdón ¿profe descriptivo es como describir a la persona que al sujeto en este caso el sujeto es ¿quién? el perro el perro sí entonces sí como su nombre lo indica un texto descriptivo es el encargado de describir una cosa una persona un animal o cualquier tema en específico del que se vaya a hablar en el texto ¿cierto? entonces hola profe en este caso hicimos la descripción ¿de quién? del perrito que le pusimos que se llamaba Benji ¿cierto? y realizamos la descripción completa y todo lo que le dieron ¿profe no ha subido un botón en el chatroom? espérate un momentico no hay afán igual ahorita la puedes transcribir yo ahorita les doy un tiempito para que la transcriba no te preocupes pregunta dime cuando vayamos cuando vayamos a transcribir ¿es necesario colocarle el mismo nombre o podemos colocar el que nosotros queramos? no mi amor tú le puedes cambiar el nombre lo importante es que el texto quede igual y el dibujito lo hacemos parecido ¿cierto? o sea el dibujo igual la pregunta es igual el texto igual todo igual pero le puedes cambiar el nombre vamos a hacer una cosa ey 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 pónganme atención presten atención acá voy a poner una imagen en la pantalla y vamos a hacer entre todos igual que acá un texto descriptivo ¿listo? entonces permítanme un momento ya les comparto pantalla ¿profe también le podemos le podemos poner perrita? sí ¿tú quieres decir que no es un niño sino es una niña? no hay problema hola profe ¿do que te puedes decir una cosa? yo me voy a poner muchos eh cualquier animal y cualquier persona y de y de nombre le voy a poner Kiara la prueba bueno profe un texto descriptivo es un texto que describe a la persona sí ¿profe te puedes decir una cosa? dime mira que yo también no estoy apretando atención entonces como ahorita no vamos entonces no está haciendo el dibujo a la vez bueno listo les voy a presentar una imagen entonces y ahí vamos a hacer la actividad ¿vale? presten atención mucha mucha atención una pregunta dímelo es que perdón me metí tarde porque es que me me ponía súper 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 mal entonces me metí atrás no importa estás pendiente de lo que estamos haciendo ¿vale? ¿ya están viendo la pantalla? eso se parece un león ¿por qué eres un león? listo entonces de ese amiguito vamos a hacer las mismas preguntas que hicimos del otro pero acá le vamos a poner sí se ve uy ¿pero tenemos que hacer primero el del león o el del perro? no el del león no lo tenemos que escribir en el cuaderno el del león solamente lo vamos a hacer para actividad para que entendamos cómo se hace un texto descriptivo ¿cierto? entonces ¿qué es? vamos a empezar ¿qué es? a ver me dice que es Pieri entonces ¿y qué es? ¿de dónde es? de la selva a ver acuérdense que es no pueden contestar todos a la vez de la selva entonces es un animal el león uy el león me comí una E tengo hambre el león es un animal de la selva ¿cierto? Elizabeth ¿de qué se alimenta el león? el león se alimenta de ¿de qué Elisa? se alimenta de carne uy qué miedo que se me haga un león al lado me comí el león se alimenta de carne ¿cierto? esperen un momentico ya el león se alimenta de carne ¿cuál era la otra pregunta? ¿cómo es? ¿cómo es? a ver ¿cómo es? Juan José Neme se alimenta de carne ¿cómo es el león? es grande sí tiene cola larga es carnívoro bueno ya habíamos dicho que se alimenta de carne pero bien tiene los dientes grandes tiene delgaje es delgaje ¿tiene qué amor? pelaje ¡ah! es de gran pelaje o sea y es amarillo y es de color amarillo ¿listo? bueno ¿cuál es su alquil en tu silabio? ya están todos ¿cierto? pero pues nos quedó pequeñito esperen un momentico falta el nombre yo veo que ¿tú no has que escribir eso? no mi vida este solamente es para que tengamos un ejemplo de cómo se hace amor entonces el león es un animal de la selva se alimenta de carne es un animal grande es un animal grande tiene cola larga tiene sus dientes grandes es de gran pelaje y es de color amarillo a este no le vamos a poner nombre porque es un animal de la selva las mascotas sí les ponemos nombres pero los animalitos de la selva no les ponemos nombres ¿cierto? entonces bueno ¿qué más le podemos poner al león? entonces el león es un animal de la selva que por nada del mundo puede habitar entre los humanos dime profe el león es malo no mi amor el león es malo escúchame el león no es malo lo que pasa es que la naturaleza del león es estar en la selva ¿cierto? y no estar entre los seres humanos él se come algunos animalitos porque la naturaleza así se lo se lo pide o sea esa es la naturaleza de los animalitos y eso es una cadena alimenticia entonces el león se come por eso es el rey de la selva porque a él nadie se lo come ¿ve? porque él se come un animalito ese animalito se come otro animalito más pequeño y así sucesivamente todos los animales algunos animalitos no todos porque algunos se alimentan de hierbas pero los que son carnívoros se alimentan de los mismos animalitos dime yo sé por qué algunos se enfurecen tanto que muerden a los humanos ¿por qué? porque los humanos les daña su hogar correcto ellos defienden sus espacios así como es como si entrar a un ladrón a la casa de sus papás sus papás que hacen sacarlo pero a escobazos y de todo ¿cierto? o llamar a la policía para que se lo lleven algo así entonces la forma de reaccionar el león es mordiendo ¿listo? pero no es que sea malo bueno sigamos en lo que estábamos no nos podemos salir del tema chicos entonces el león es un animal de la selva que por nada el mundo puede habitar entre los humanos puesto que bueno no dejémoslo así entre los humanos no lo alarguemos tanto se alimenta de carne es un animal grande tiene cola larga tiene sus dientes grandes es de gran pelaje y es de color amarillo ¿qué hicimos ahí? a ver ¿qué enero? ¿qué enero? ¿profe te puedo decir? espera ¿qué enero? ¿profe se me toca hacerlo o si toca? ¿profe? a ver chicos presten atención primero gracias ¿qué enero? ¿qué hicimos acá? ¿qué es esto? ¿cómo se llama este texto que escribimos? señora ¿cómo se llama este texto que escribimos? ¿qué es? los animales y sus características que no me acuerdo bien del nombre bueno pues resulta que el texto donde yo ubico las características de un animal o de un objeto o de una persona o de algún tema específico del que estoy hablando se llama texto descriptivo porque como su nombre lo indica yo estoy describiendo todas las características de ese sujeto del que estoy hablando ¿listo? bueno chicos entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a transcribir lo que hicimos en el tablero ¿sí? ¿profe? ¿mina cómo me está quedando? ¿soye? ¿mina mi amor? ¿por eso? ¿sí? ¿profe mira cómo me está quedando mi color? ¿vale? ¿listo? ¿listo? bueno chicos hey préstenme atención ¿les dejo? ¿les comparto pantalla con la imagen o alcanzan a ver el tablero? no profe diría lo estoy copiando por la plataforma o si quieres ah bueno profe termine entonces hagamos una cosa nenes escúchenme en este momentico nos vamos a desconectar entonces para que todos puedan ingresar a la plataforma y puedan transcribir solamente tienen que transcribir lo que hicimos en el tablero nada más los escuiciosos chao profe chao profe chao profe chao profe chao profe